Somos un cuerpo entero para caminar y poder avanzar y conquistar las cosas que Dios tiene preparado para nosotros Si o no, adoré a Dios Hay cosas grandes sobrenaturales Hay cosas grandes sobrenaturales Jehová va a levantar a todo aquel que quiera su presencia Que ame su presencia A Dios, a Dios no se busca, a Dios no se busca para que Dios te use A Dios se busca porque amo la presencia, porque amo su presencia A Dios no se busca porque se activa en tus dones A Dios se busca porque amo su presencia Y todo aquel que ame la presencia de Dios Dios lo va a levantar Independientemente que sea un saqueo Independientemente que sea un Daniel Independientemente que sea un Pedro Que sea un Pablo Dios lo va a levantar Tome su asiento unos segundos Dice la escritura En la Biblia nos enseña estas cosas Que muchos de nosotros predicamos Del apóstol Pedro ¿Cuánto ha predicado eso? El apóstol Pedro una gran referencia ¿Si o no? Dígame si o no Dígame amén ¿Qué significa si es? Gloria al Padre Predicamos del apóstol Pablo referencia ¿Si o no? Pero Dios levanta y usa quien el quiere Entonces yo leyendo un poco y meditando No voy a hablar de eso pero lo voy a meter ahí No importa Meditando un poco de eso Empecé a ver al apóstol Juan Y empecé a ver al apóstol Juan Y empecé a descubrir Que el apóstol Juan estuvo en posiciones importantes Estuvo en lugares importantes No es tan mencionado pero también estuvo en el monte de la transfiguración Emma ha mencionado Pedro pero también Juan estuvo en el monte de la transfiguración ¿Usted me está entendiendo o no? A Pedro lo conocen como una roca Como alguien fuerte Pero a Juan lo conocen como los hijos del trueno ¿Usted me está escuchando o no? O sea el levanta quien el quiere Y el usa quien el quiere A Juan y a su hermano lo conocen como los hijos del trueno Porque tenían un carácter fuerte Amaban a Jesucristo Y iban a defender a Jesucristo a capa y a espada Por eso en una ocasión Juan le dice a Jesucristo Señor miramos que personas que están echando demonios en tu nombre No tienen legalidad para usar ese nombre Porque ellos estaban cuidándolo a él Aunque después Cristo le dijo Ey tranquilo si ellos están con nosotros déjalo ¿Usted me está entendiendo o no? Él levanta quien el quiere ¿Usted está aquí o no? Juan conocido como el discípulo amado Como el discípulo amado Por eso es que Juan en primera de Juan Segunda de Juan, tercera de Juan Escribe hijitos míos Porque él conoció al Padre en Jesucristo No sé si usted está aquí amado hermano Él conoció al Padre en Jesucristo Juan dice Hijitos míos Una cosa os escribo Si alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre Porque él conocía a Jesucristo Él conocía el corazón de Jesucristo Él sabía que Cristo no los iba a dejar tirados Dios levanta quien el quiere Y al que ama su presencia Y Juan amaba estar con Jesucristo Por eso es que Pedro conoció el secreto Y cuando estaba en la cena Que dijo Cristo Hay alguien que me va a entregar Porque siempre hay un juda Hay alguien que me va a entregar Entonces Pedro le dice Juan Tú eres el que El que está más cerca Juan Tú eres esto Acércatele y pregúntale Acércate al corazón ¿Usted me está entendiendo o no? Todos hablamos de muchos apóstoles Pero no de Juan Esto no se encuentra en la Biblia Pero según la historia Los historiadores por ahí cuentan Que a Juan lo metieron a un caldero De aceite hirviendo Lo metieron ahí Lo pusieron enfrente de todo Y dijeron vamos a ver Si es que Jehová está con él Según la historia dice eso La Biblia no lo dice Amado hermano Yo no encontré nada Pero según la historia dice Que llamaron a todo el pueblo Para humillar a Juan Para humillar al discípulo amado Para humillar a aquel Que estaba cerca del corazón de Jesús Para humillar a aquel Que en un momento dado En el activo testamento Dijeron David Conforme al corazón de Dios Pero en el Evangelio Juan conforme al corazón de Jesucristo ¿Usted me está entendiéndolo? Entonces lo llenaron toda la plaza Y le metieron fuego A una caldera llena de aceite Y dicen que metieron a Juan Y cuando Juan salió Según la historia No tenía pero ninguna quemadura Además hizo Uno de los últimos apóstoles Que murió El que vivió más años Cuando tú estás cerca del corazón De Dios Vas a vivir más Amado hermano Usted me está entendiéndolo El que camina con la presencia De Dios te renueva Te da vida Te da gozo El gozo de Jehová Es mi fortaleza Si tú te pones gozoso Si tú te conectas con Dios Él te da vida Y vida en abundancia Y vida en abundancia Juan fue uno de los apóstoles El último en morir Vivió muchos años Y muchas historias cuentan cosas Del apóstol Juan Que cuando Juan llegaba a la sinagoga Como era tan ya Tan muy viejito Tenía que subirlo Subirlo Ahí cuentan historias Por ahí Jehová Es amor Y Él solo hablaba Del amor Usted me está entendiéndolo Entonces Juan Es una Es uno de los apóstoles Muy importantes Si usted lee la escritura Juan primero caminó Con Juan el Bautista Adore a Jehová Era discípulo De Juan el Bautista Voy a hacer un paréntesis De aquí Y aquí que me perdone Quien sea No me interesa Pero amado hermano Cuando Juan caminaba Con Juan el Bautista Y dice Es aquí El Cordero El Hijo del Dios viviente Cuando Juan Escucha todas estas revelaciones Y dice Y Juan se entera De lo que está pasando De lo que viene En un momento dado Juan Va atrás de Jesús Y le dice Maestro Enséñanos Donde tú duermes Cristo le dice El Hijo de Dios No tiene donde Recostar la cabeza Usted me está entendiéndolo Pero dice Que los llamó Y se quedó Toda la noche Con ellos Y desde esa noche En adelante Juan Ya no regresó Con Juan el Bautista ¿Sabe que le quiero decir? Hay gente Que están en iglesia Más muerta Que el diablo Y no se mueven De ahí Amado hermano Juan El apóstol Juan Estaba en la iglesia Que tenía un avivamiento La iglesia De Juan el Bautista Pero cuando vio Que se iba a levantar Una iglesia La iglesia De Jesucristo Él caminó Con Jesucristo Él se movió A otro lugar Usted me está Entendiéndolo Hay gente Que no sé Por qué tiene La mente Tan cerrada Hay que entender Ciertos misterios En todo Yo he escuchado Esto Gracias a Dios Que he estado Cerca de esos ministros Y he escuchado Muchas historias De gente Que dice Bueno Bájale un poquito Al piano De gente Que dice En la clase ¿Cuántos estuvieron En la clase? Hay personas Que dijeron En la clase Profeta Por yo Seguirlo a ustedes Me corrieron De la iglesia Gloria a Dios ¿Usted me está Entendiendo o no? Profeta le dice Gloria a Dios Que te corrieron Si amado hermano Y después Había gente Profeta Por yo hacer esto Me esto Y esto Y esto Y lo otro Pero la gente Todavía sigue ahí Amado hermano Si Todavía siguen ahí No sé Que está pasando Cada quien Con su rollo Pero Juan El apóstol Juan Nos enseña Que el moverse De una iglesia A otra No es pecado ¿Se acabaron Los amenes o qué? Mientras Hayga una Conexión O haya una revelación Del espíritu Porque eso es Más importante Porque tampoco Van a andar Como sapos O trampolines Saltando de un lado Para otro Hay que ubicarse Hay que conectarse Hay que estar Establecido Hay que estar En un lugar Fue el discípulo De Juan el bautista Y caminó Con Jesucristo Y fue el apóstol Y fue el amado El que estaba Cerca del corazón El que tenía La capacidad De poder Recostarse En el pecho De Jesús ¿Cuántos están Durmiendo? ¿Están despiertos o no? Tenía la capacidad De acostarse En el pecho De Jesús El discípulo Amado Amado hermano Juan el bautista Juan el apóstol ¿Por qué le estoy Compartiendo esto? Porque Dios Levanta A quien Él quiere Y levanta Al que ama La presencia De Dios Levanta Al que ama La presencia De Dios Fue tan grande El amor De Juan Hacia su hijo Hacia Jesús Que Dios Dijo A este hombre Le vamos a revelar El libro De Apocalipsis A este hombre Le vamos a revelar Los misterios En la isla De Pasmo En la isla Donde lo encerraron Donde lo dejaron Solo Amado hermano Si a ti te dejaron Solo Déjame decirte Que viene un Apocalipsis Para ti Si a ti te abandonaron Viene una revelación Para ti Si a ti te metieron En un lugar No importa Porque viene una revelación Para ti Algo nuevo Dios quiere mostrarte Algo nuevo Dios quiere revelarte Dios quiere revelarte Su palabra Su misterio Viene un Apocalipsis Que te van a revelar Viene un libro De revelaciones Sobre ti